Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Si eres muy bueno en el canal, me presento, yo soy Fantali y para los cuates soy Lupita. Y chicos, como anteriormente le había hecho una encuesta de mi Instagram, que por cierto si no me sigues, por aquí te lo voy a dejar, para que me sigas y ya estamos un poquito más en contacto. He hecho anteriormente una encuesta de temas que ustedes querían que yo hiciera para los próximos videos y el día de hoy es cómo ser tu propia versión de That Gear y That Boy, porque sí, también hay que incluir a los hombres en todo, también. No hay que ser los men, no son sexual, otro, no. ¿Qué es That Gear o That Boy? Según Wikipedia dice, ser una That Gear consiste en tener un estilo de vida equilibrado que a través de buenos hábitos busca que cada mujer, hombre, esté saludable mental, espiritual y físicamente. Esta tendencia invita a las mujeres o hombres, combinar diferentes acciones que poco a poco mejoran la vida. Los pros y los contras que yo veo en esta tendencia, porque realmente es este concepto, este estilo de vida que se ha venido últimamente ha sido gracias a las redes sociales, pero también hay que ser conscientes que le han dado un enfoque muy diferente, porque los pros que yo veo en esta tendencia, como bien dice el señor Wikipedia, es mejoras tu salud mental, física y emocionalmente, mejoras tus hábitos, tu estilo de vida, prácticamente todo, porque yo soy consciente que una vez que tú te mejoras a ti mismo, las cosas externas cambian. Esto es algo que a mí personalmente me pasó y no sé si a ustedes les haya pasado. Yo cuando me empecé a meter en todo esto de mejorar a mí misma, bueno, te daban consejos que supuestamente es lo que tenía que hacer ese chico o esa chica, que por ejemplo que levantarte a las 5 de la mañana, beber agua a diario, te daban una rutina que tú tenías que seguir, pero al momento que te daban esos consejos no te aclaran que tú puedes crear los tuyos, tu rutina, hacerlo a tu modo. A mí en ese entonces, yo dije, entonces si yo no hago cierta cosa en cierta hora, no estoy haciendo bien las cosas. Hubo un momento en que yo me desmotivaba, porque digamos, siempre dicen, bueno, la mayoría que yo a veces veo que es 5 de la mañana, 5 de la mañana, 5 de la mañana, y que si no te levantas a las horas no eres productivo. Entonces, te van metiendo como esa culpabilidad y eso es lo negativo que yo le veo a eso. Saben que a veces las personas no le dan el enfoque, no se dan el tiempo de explicar bien las cosas para que uno que ve las redes sociales lo comprenda mejor y de la mejor manera y sanamente. También lo que yo he notado en algunos comentarios de las publicaciones es de que si no haces un cierto deporte que se puso de moda, no estás bien, no está bien, ¿saben? No está bien. Si no haces gym, ir al gimnasio, no estás haciendo las cosas bien. Cosas que puedes hacer desde tu casa, simplemente salir a correr, que yoga, pilates, box, natación, fútbol, hay bastantes deportes en los que tú te puedes meter pues para ejercitarte. No te rijas por reglas ajenas, rígete por tu propia regla. Eso es algo que a mí también me ayudó bastante, no medirme, no regirme, no juzgarme por reglas ajenas de otras personas, no, porque al momento de que tú te juzgas y te comparas con otras personas, te desmotivas, te autosaboteas, esa es la palabra. Ya no tienes esa disciplina para cumplir lo que habías quedado contigo mismo. Y es que esto, chicos, abarca bastante en cuestión de los horarios. A veces las personas creen que porque uno ya lo dice, se debe de hacer así, pero realmente no es así. No te debes, no deben por qué tener ustedes las mismas metas, los mismos hábitos, las mismas cosas que otras personas. Hay que hacer lo que mejor podamos con lo que tenemos. No necesariamente tienes que hacer ejercicio a las 4 de la mañana, no. Tú acomódate, tú haz tus rutinas para cumplir lo que tú quieres. Puedes hacer ejercicio a las 4 o 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, como tú te acomodes, porque cada persona tiene sus compromisos, tiene sus trabajos, todo esto varía bastante. Y por eso, chicos, hay que tener cuidado qué es lo que consumimos en redes sociales, porque aunque a veces las cosas sean sanas, los que ves en redes sociales, también hay que ser muy inteligente para saber cómo voy a digerir lo que estoy viendo, porque a veces uno se lo toma muy personal. Mi caso me lo tomé muy personal al momento de que yo no sé la rutina que se hunde sin que tenía que hacerse para hacerla that girl o that boy. No, yo me senté y dije, yo tengo este horario, yo tengo esos compromisos. Dentro de este tiempo, qué horas tengo libre yo para poder cumplir mis metas, qué para el box, que para mi negocio, mi emprendimiento, todo, uno se debe de acomodar. Eso es lo que yo les recomiendo, que se sienten, empiecen a analizar qué tiempo le van a dar a cada cosa y que le den prioridad a lo que realmente ustedes quieren. Si a ustedes les gusta básquet, hagan básquet. Si les gusta fútbol, hagan fútbol. No hagan lo que otras personas hacen solamente porque es tendencia. No, no está mal salirse de las tendencias. Haz de las tendencias a tu estilo. ¿Cómo ser tu versión that girl y that boy? Para esto, chicos, abarcan muchas cosas. Vámonos por secciones. Mentalmente. Hay muchas cosas que puedes hacer para mejorar tu mentalidad. ¿Qué? Escuchar podcast, leer libros, leer documental... Yo empecé a leer libros de John C. Maxwell porque en lo personal a mí me encanta mucho cómo te explica lo que él ha ayudado a lo largo de su trayectoria como escritor, como conferencista. Yo empecé leyendo las 21 leyes del liderazgo, creo que sí, que ese fue el que más como que me ayudó a abrir la mente, ¿saben? Y eso, esa sensación de ver las cosas de diferente perspectiva, a mí me hizo un click muy padre, ¿saben? A base de eso yo dije, sí se puede cambiar mientras uno quiere. Después de eso me fui leyendo podcast. Los que yo más sigo es Despertando Podcast y el Club de las 5 de la mañana del Seminario Fénix también son muy buenos los... Bueno, tienen tanto podcast en Spotify y videos en YouTube, pero a mí me gusta más escucharlos en podcast porque yo puedo estar haciendo otras cosas mientras lo escucho. También escucho lo que es Elegir es mi poder de Melissa Medrano, La y la voz de tu alma, esto también es muy bueno, muy bueno. Ser fiel a uno mismo. En la personal a mí es lo que más me da paz mental. Serme fiel a mí misma, a mis valores, a mi ética, a mis límites, a enfrascarme en personas que no me aporta nada porque yo antes era muy rencorosa, chicos, era muy rencorosa y me guardaba mucho las cosas. Al momento de que alguien me hiere o ya no vibramos igual se podrá decir, lo saco de mi vida, se lo hago saber el por qué lo voy a sacar de mi vida y me alejo. Ya cuando uno va mejorando y te das cuenta que actúas mejor que tu antigua versión, te da una satisfacción muy bonita. En la personal así me pasó. Entonces, yo al momento de que me alejo de esas personas, me siento en paz conmigo misma, ¿saben? porque yo batallé mucho para llegar hasta donde estoy ahorita en cuestión de ser consciente mentalmente de varias cosas y cuando llegas a ese punto prefieres perder a alguien que ya no te suma que perderte a ti mismo, que al final de cuentas la verdadera soledad es no estar a gusto con tu propia compañía. Al final de cuentas uno se tiene a sí mismo al final del día, puedes con cualquier cosa, con cualquier cosa. Tú te motivas a ti mismo, tú te regañas a ti mismo, así yo me reguño a veces. Cuando hago algo malo me pongo a pensar y no, o sea, si esto sí yo hice mal y cuando hago algo malo sí pido disculpas porque sé que también mis acciones llegan a afectar a otros. Físicamente, como les comentaba, no necesariamente tienes que ir a un gimnasio para ejercitarte. Gracias a Dios ya tenemos la facilidad de YouTube y de las personas que se han esforzado dándonos rutinas para hacer en casa. En mi caso a veces hago pilates, glúteo en mi casa y realmente funcionan. El chiste, chicos, es que no te enfoques en los problemas, enfócate en las soluciones. Si tú te enfocas en los problemas no vas a encontrar una solución, no la vas a encontrar, pero al contrario si focas en buscar soluciones las vas a encontrar y hasta más de cinco. Mientras uno quiere cumplir sus objetivos va a buscar la manera de cumplirlos, no se va a poner excusas porque excusas hay miles, miles, pero cuando uno realmente quiere algo las hace a un lado y emocionalmente. Hay muchas personas que piensan que el glow up es primero externo y después interno. No, yo pienso lo contrario porque eso pasó conmigo. Cambié mi mentalidad, salud emocional la cambié. En lo personal tengo conocidos que pueden estar muy dotados de su físico. Realmente cuando los conoces te dejan mucho que desear, ¿saben? Te sorprende de la poca importancia que le dieron a su mentalidad, a sus emociones. No emanan esa energía, esa actitud de cuando una persona está bien consigo misma internamente, ¿saben? Se siente, es que hasta se siente, ¿saben? Y vienen a la persona y hasta como de, no sé, algo emana a esa persona, no sé si me lo entiende. Ya no estoy bien, ya no sé qué pasa, ya no se va a poder hablar. Hay que aprender, chicos, a cerrar ciclos, tanto con relaciones intrapersonales como personalmente. Al momento que tú no cierras un ciclo, vuelves a repetir las mismas cosas. El que uno no cierre ciclos, no sepa separar cosas, no le dé punto y final a ciertos sentimientos, se afectan para las otras relaciones que quizás sí tengan el potencial para ayudarte a ti. A veces uno se pregunta el por qué ciertas personas actuaron de una forma, pero ya cuando uno se sienta y empieza a analizar las cosas, en lugar de decir ¿por qué me pasa esto a mí? Preguntas ¿para qué me sucedió esto? Cambia mucho el enfoque. En lugar de victimizarte, buscas la manera de cómo salir adelante y de aprender de eso. Ahí es cuando uno empieza a cerrar ciclos y también hay que tener en cuenta que los ciclos no se ven así, chicos. No son rectos. En lo personal y así yo me he sentido, es el primero vas así y llevas una racha bien, bien padre y luego de repente bajas y luego de repente subes y luego vas estable. Es necesario a veces sentirse de una manera para poder uno canalizar esas emociones a un futuro. Está bien sentir las emociones que sientas, que las sepas canalizar bien, que las vivas, eso es muy importante porque a veces y también en no expresar tus emociones, en no comunicar pues lo que piensas, lo que sientes, no podemos dar lo que no tenemos. Yo buscaba la felicidad externa, ¿saben? Yo pensaba que para ser feliz venía de lo externo y no. La felicidad viene de adentro, de uno mismo. A veces la vida te pone diferentes personas pero la misma circunstancia para saber si te aprendiste de eso y pasar página. Y se siente muy padre que uno sepa reaccionar de diferente manera, el ponerle límites a una situación que no te gusta, al trato que no te gusta, ya uno se da cuenta de lo que realmente merece. El saberse uno dar su lugar primero, el respetarse a uno primero y valorarse a uno mismo porque sabes la calidad de persona que eres y no mereces ser tratado de esa forma. Tienes que tener bien presente a qué cosas le vas a dar tu enfoque y tu atención y tu tiempo. Si tienes tu mente un poquito saturada de información, te recomiendo que vayas a ver mi video de poniendo honor de mi 2023 y te explico más a detalle lo que yo hago para poner en un balance mi año y definir muy bien mis objetivos. Y recuerden chicos que el punto de esto es de que tú hagas tu propio estilo de vida. ¿Qué pasos son para hacer tu propia versión de That's Good o That's Boy? Primero, tener una rutina de autocuidado mental, emocional y físicamente. Y no ves relojes ajenos porque a veces uno ve a esos conocidos y dices no manches ya logré esto un poco tiempo y yo no he hecho esto, no. O sea, él hizo un proceso, él llevó un proceso para cumplir sus metas, tú estás llevando tu proceso y el que vaya se puede decir un poquito más lento no significa que le estás haciendo mal. Tú estás llevando tu proceso porque cada proceso es diferente, tú estás descubriendo maneras de hacer tus cosas mejor que la vez anterior. El que te equivoques puedes empezar más inteligentemente. Esto ha sido todo por el video, espero que les haya gustado y que les haya ayudado. No olvides suscribirte, darle like y nos vemos en un próximo video. No olvides seguirme en mis redes sociales pues para estar más en contacto. Nos vemos chicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!